Habla con mis hijos y desconectenme. Entendía que mi condición era delicada. Es como una sentencia de muerte. Todavía tengo algunos síntomas de deterioro físico. Fueron los mes y dos semanas que estuve internada en el hospital con el COVID. El COVID es muy fuerte, muy doloroso. Me pusieron oxígeno caliente, me pusieron oxígeno frío, me pusieron de todo. Y es tan doloroso porque todavía tengo un dolor en el pulmón. El COVID es muy fuerte. Se siente como si te ardiera por dentro, como si tuvieras algo caliente. Y por mis hijos, por mi familia y por mí misma, me levanté. La manera como uno respira es como que todo se une. Y uno se pone un poquito catastrófico. Yo entendía que mi condición era delicada por mi historia clínica. También sufro de asma. Entonces eran como conscientes de todo lo que es la condición con la que uno viene. Las condiciones previas clínicas. Yo iba al supermercado y llegaba como si hubiese corrido un maratón. Es bien fuerte. Uno está muy cansado. Yo recuerdo que incluso cuando me dio el COVID, yo no tenía energía ni para lavarme el cabello. Es una cuestión que te agotas físicamente. No hice más que llegar al hospital y comenzaron entonces a aumentar mis síntomas en otras áreas. Tenía, apenas podía sentarme, no podía respirar. El oxígeno que me pusieron no era suficiente. Tenía diarreas, tenía vómitos, tenía fiebres altas, lo que no me estaba dando en casa. Fue demasiado impactante para mí. Tener que hacer todas mis necesidades en la cama. Llamar a alguien que necesito que me cambie, que te vienen a limpiar. La manera que me contagié fue por medio de otra persona que también estaba vacunada, que estuvo en un vehículo con una persona que no se había vacunado. En ese momento empiezas a pensar las personas vulnerables alrededor tuyo y ya, bueno, esperar a ver qué tal va a ser el proceso, porque es una ruleta rusa verdaderamente este contagio. Me deterioró físicamente la energía, la tos constante. Me afectó más de lo que me imaginé. Yo trabajaba con cáncer, pero yo trabajaba. Pero ya con el COVID no puedo trabajar. Económicamente también afecta un poco porque uno va al doctor, tiene que pagar algunos recibos y bueno. Yo no tengo ni una sola queja de ningún empleado de la salud o del mantenimiento de Atrium. Sí tengo miedo que me pegue otra vez. No es un virus cualquiera. Es un virus que busca tus debilidades. No supe que le había pegado sino hasta el momento que ya falleció. No supe que si fuera esa pregunta. No supe que le había picado siniestro. No supe que le había puesto. No supe que le había pegado sino hasta el momento que ya falleció. No supe que le había pegado sino hasta el momento que ya falleció. Gracias.